Toyota y Cofidis, patrocinadores del equipo paralímpico español, les ofrecen paralímpicos. La temporada de deportes de invierno comenzó con incertidumbre. Tras dos años excelentes en los que con un bronce en los Juegos de Pyeongchang 2018 y una plata en los Mundiales de 2019, se convirtió en la primera medallista española en snowboard, Astrid Finna sufrió en marzo una grave lesión. Una caída en la estación finlandesa de Pija le provocó una fractura en el hombro que afectó a un nervio y la tuvo nueve meses dedicada en exclusiva a una dura recuperación. Sin embargo, ya en la primera prueba de la Copa del Mundo disputada en la estación holandesa de Landgraaf, rozó los metales con dos cuartos puestos y en la segunda disputada en la misma pista donde se lesionó, logró una plata y un bronce. Eso y la reciente concesión de la medalla de bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo culminaron otro año fantástico. Le quedan por delante en 2020 la Molina, Noruega y Suecia para igualar o mejorar su segundo puesto en la general de la Copa del Mundo de la pasada temporada. Y en el horizonte tendrá los campeonatos del mundo de 2021 y sobre todo los Juegos de 2022. Toyota y Cofidis, patrocinadores del equipo paralímpico español, les han ofrecido Paralímpicos.